Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor ¡Aquí en la Manuela del Trán! Oh no, 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 no Fue sorprendida El amor de mí Mi beso escribió lo que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme cuando simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Tengo tus mentiras, la verdad es un secreto Tengo siete vidas para solo un esqueleto Y tiemblo, aún sé cómo besarte Tengo mi cúpula, dos, dos, tres, tres Tengo en mi hija y el alma Todo un beso tengo y siento Tal vez nunca sea tarde Amor, déjame soñar despierto Que tal vez se apague el tiempo Y no se vio por el mar El viento amor Deja que quede callada En mi alma tu mirada Deja que hable el corazón Diciendo Quiero que me lleves de la mano Para estar siempre a tu lado Mantén tu corazón Tengo un latino Quiero que me digas que me quieres Que pinten mis pareces Como un rojo de amor Te quiero A, 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 a C, a, a seguir esperando Cuando te veo, cuando te veo 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 Hoy es en la arena, hoy al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí Esa luna es mi condena, casi en la mañana, metros por la noche Ses vivas del recuerdo, seis pasan de intuición, en una voz tu voz se esconde ¿Cómo dice? En una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez, tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez, sigo usando así, robándote mi inspiración Y yo sé que tal vez, sigo usando así, robándote mi inspiración Y yo sé que tal vez, sigo usando así, robándote mi inspiración Muchas gracias, una buena vida